del día, se supo en forma oficial, a través de un informe oficial, cuál era la sustancia que utilizaron para estirar la cocaína que provocó la muerte a 24 personas, el carfentanilo. Así es, esto es parte de las pericias que se llevaron adelante en dos lugares distintos en la Procuración o encargada por la Procuración Bonaerense, otro que realizó la Policía también científica de la Provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿qué es el carfentanilo? ¿Cómo puede ser con lo destructivo y lo dañino que es? Se habla de 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo, que fue el primer componente de que empezamos a hablar y se sospechaba cuando se conoció de esta cocaína adulterada que dejó 24 personas muertas y más de 200 que tuvieron que ser hospitalizados y atendidos justamente en el sistema de salud. Está con nosotros Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Berni? Bueno, ayer había surgido otra hipótesis, esta es finalmente, es oficial, es un comunicado de la Procuración, es esto lo que tenía la cocaína contaminada. ¿Qué significa y cómo se consigue en la Argentina? Sí, en realidad, este análisis, nosotros cuando vimos que no podían procesar rápidamente las muestras, pedimos autorización al fiscal, el fiscal el martes a la noche nos envió la droga, así que el miércoles, ayer comenzamos con los estudios, ya para la noche prácticamente teníamos los resultados. Esta es una droga, primero hay que saber que esto lo hicimos en los laboratorios nuestros de policía científica. Los laboratorios de policía científica, hay solamente tres laboratorios en el país que están certificados por Naciones Unidas. ¿Eso cómo se certifica? Naciones Unidas manda un producto permanentemente al laboratorio, en los laboratorios nuestros tenemos que saber especificar y mandamos los resultados a Naciones Unidas. En todos los exámenes que estamos haciendo para certificar, todos han sido excelentemente aprobados, por lo tanto el laboratorio de la policía de la provincia de Buenos Aires es uno de los tres laboratorios certificados internacionalmente por Naciones Unidas para esto. ¿Hay alguna diferencia entre el informe ese privado que le brindaba usted la información que era piperidina y con el carfentanilo que se da en forma oficial hoy? Sí, ¿por qué? Porque obviamente que lo que hizo el primer análisis en un estudio privado, la piperidina es muy complicada la química y por sobre todas las cosas las químicas biológicas, la piperidina es parte de una estructura molecular del carfentanilo, lo que pasa que los laboratorios donde se había mandado, el de la Procuración, Policía Federal, no podían determinar con el tiempo suficiente la concentración y este laboratorio sí porque no tenía rigurosidad jurídica, por lo tanto no hay ciertos parámetros legales que hay que llevar adelante. Nosotros tenemos que hacer todos los parámetros para que estos resultados tengan valor probatorio en la causa. Ahora, Berni, ¿cómo ingresa este componente a la Argentina? ¿Cómo lo pueden tener? No se consigue habitualmente. No, es un opioide. Nosotros, mire, cuando... Yo recuerdo que estaba en Puerta 8 allanando y ya todos estaban hablando de un raticida. Yo le explicaba que había que buscar por el lado del fentanilo. Parecía una locura lo que decía porque en la Argentina no había registro todavía, nunca, por lo menos en la Provincia de Buenos Aires, en los últimos 10 años, nunca se secuestró una droga con este fentanilo como sustancia de corte. Obviamente que aquellos que estamos todos los días en esto, y además somos médicos, por la sintomatología, entendíamos que se estaba tratando de algo parecido al fentanilo, por lo tanto, el Ministro de Salud de la provincia, con extremada rapidez, comenzó a aplicar naloxona, que es una droga que no está en todos lados, se hizo una distribución masiva, rápida, de manera contundente, y con eso los pacientes empezaban a mejorar. Por lo tanto, sabíamos que era un derivado de los opioides. Bueno, a partir de allí, ayer trabajamos todo el día con la Policía Científica y determinó que era carfentamino. El carfentamino, a diferencia del fentanilo, son todos derivados de opioides. Los opioides son un grupo químico. Hay naturales, como la heroína o la morfina, o lo que muchos seguramente han tomado hasta hace unos 10 años atrás, la codeína, que era un opioide que se ponía de manera frecuente en los antitusivos, porque calmaba la tos. Después, obviamente, con el abuso de opioides, se sacó de circulación, así que los que tenemos muchos años ya hemos consumido opioides en este sentido. ¿Pero este carfentamino se produce en Argentina o se importa directamente y llega como carfentamino? El fentanilo se produce, no se produce, el fentalino medicinal se produce en varios laboratorios, por sobre todas las cosas en lo que se llama el Triángulo de Oro, se produce en India, se produce en laboratorios de Estados Unidos, laboratorios internacionales. Obviamente que ese fentanilo tiene una trazabilidad y tiene un control de calidad. Por lo tanto, la fórmula del fentanilo que se produce en la India es igual al fentanilo que se produce en Estados Unidos. El problema es que, como son opioides sintéticos, se pueden producir no solamente en un laboratorio químico, sino también en la cocina de la casa de uno. Y por lo tanto, si no hace todo, porque son reacciones químicas muy complejas, que si en una lleva un paso diferente, en vez de fentanilo hace algo parecido al fentanilo, pero a veces tiene peor potencia que el fentanilo. En este caso, el carfentanilo, en vez de ser un analgésico, es un sedante que se usa en veterinaria y para grandes animales, porque es tan potente, tan potente, tan potente, que solamente se usa para elefantes y rinocerontes. Para que tenga una idea, con un granito de sal, del tamaño de un granito de sal, produce la muerte de manera instantánea en los pacientes. Y eso era lo que veía mientras estaba recorriendo la villa, que los pacientes llegaban prácticamente muertos. Si no hubiera sido por la rapidez del Ministerio de Salud, seguramente que la tragedia hubiera sido mucho mayor. ¿Esto descarta la guerra de narcos? No, esa guerra de narcos nunca existió. Pero es un error de quien cocina, de quien estira la cocaína. Recién estaba viendo que decían que era una mezcla muy exótica, muy preparada. Primero, por lo que hemos estudiado nosotros, ni siquiera fue una mezcla. Acá hubo un error, le pusieron el carfentanilo y ni siquiera lo mezclaron todo bien. Por lo tanto, hubo dosis que fueron extremadamente potentes. Y otras no, ¿por qué? Porque de la misma muestra tenían diferentes concentraciones. Por lo tanto, la primera certeza que tenemos es que no hubo una preparación muy profesional. Digo, por un lado, se necesita muy poca cantidad para hacer un desastre. Un desastre. Esa poca cantidad también representa mucho dinero. Sí y no. Depende. Porque, digo, ¿cómo llega a manos del que cocina? Bueno, es una droga... El fentanilo y el carfentanilo son drogas, son opioides sintéticos que están haciendo un desastre por sobre todas las cosas en el sur de Estados Unidos. Llega, obviamente, de la misma manera que llega a la cocaína. La cocaína no se produce en Argentina. Llega de contrabando, si quiere ponerle, a través de la ruta que viene de Colombia, Perú, Bolivia. Antes ingresaba directamente a Bolivia, ahora pasa, se está cambiando la ruta por Paraguay, porque Paraguay a ser un gran abastecedor de marihuana también empieza a concentrar el mercado de la cocaína. Pero en este caso, nosotros veníamos ya siguiendo a este famoso paisa. En esas investigaciones, no se olvide que nosotros habíamos pedido su detención ya en diciembre. Por eso, cuando sucedieron estos incidentes, le pusimos una pistola en la nuca a la justicia y se la sacamos a las 3 de la mañana cuando nos dio las órdenes de allanamiento. Ya todo el trabajo preliminar... A ver, ni por qué fuerte lo que estás diciendo. Una pistola en la nuca, en la cabeza. Sí, es un poco más explícito, a ver cómo... Más explícito, es que le estoy diciendo... No, bueno, pero... Más explícito lo podés oír. Si querés se lo explico en otro término. Trató de ser educado. Le puso presión a la justicia. Desde diciembre, que estábamos pidiendo los allanamientos, habían quedado, uno no sabe por qué, por ahí durmiendo. Y logramos que a las 3, después de trabajar todo el día, a las 3 de la mañana lograran firmar los allanamientos y salimos... Y ahí, en esa investigación, esto es lo interesante para... Porque es una pregunta muy interesante lo que usted dice. ¿Cómo una droga que sale tan cara... Eso. ...la encontramos en dosis que valía menos que una botella de gaseosa? 250 pesos, 300 pesos. Porque en nuestra investigación, hay detenido una persona que se indica como el cocinero de toda esta organización, que él ya venía de nuestra investigación ofreciendo una cocaína demasiado barata. O sea, que tenía casi nada de cocaína, mucho polvo o sustrato, y mínimas dosis de este fentanilo genera una sensación como si fuera cocaína, por lo tanto, sin ser cocaína tenía una dosis más barata. Obviamente que eso que usted habla, que es cierto, el fentanilo se utiliza en drogas de máxima pureza y se utiliza para no solamente potenciar el efecto de la cocaína, porque además hay un acostumbramiento, como todos los fármacos, usted, hay acostumbramiento al alcohol, hay acostumbramiento a los psicofármacos. Cuando una persona toma mucho tiempo pastillas para dormir, es como que se va acostumbrando. A la cocaína le pasa lo mismo, por lo tanto, se le pone ese fentanilo para que tenga un mayor poder y otra sensación, porque actúa sobre diferentes receptores, sobre diferentes lugares del cerebro, entonces produce otras sensaciones. Pero además tiene un poder aditivo muy fuerte, y como el fentanilo es una droga sintética, y hay una competencia mundial entre las drogas naturales y la droga sintética, las drogas naturales tienden a desaparecer, se empiezan a mezclar con sustancias sintéticas para que no pierda el valor comercial la droga natural. Cuando hablamos de droga natural, estamos hablando de marihuana, hablamos de cocaína y hablamos de heroína, que son las tres drogas más conocidas. Ahora, Berni, ¿cuál es la conexión en la causa judicial entre el paisa y la droga que tenía el paisa, y las muertes y la cocaína que ustedes tuvieron a partir de lo que dejaron los familiares de las personas que fueron asistidas o las personas que lamentablemente fallecieron? Bueno, primero... Porque hasta ahora no hay conexión. Por ahora, primero no puedo dar mucha información, porque eso está bajo el Poder Judicial, y aparte el Poder Judicial dividido en dos partes. Por un lado, los primeros allanamientos que fueron los que hicimos con el fiscal Martínez, fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con los allanamientos que hemos hecho en la Puerta 8 y después... Donde las familias dicen que son perejiles y que agarraron a cualquiera. Y después 5.000, de eso no tenemos ninguna duda, lo dije desde el primer momento. ¿Y por qué siguen detenidos? Eso pregúnteselo al fiscal. Obviamente alguna relación tiene, y por eso salimos a buscar a estos que detuvimos a las 4 de la mañana, porque ya veníamos investigándolo. Cuando digo perejil, ninguna persona que vende droga es perejil. Partamos de esa base. Pero hay una madre que está denunciando que la policía, cuando fue a hacer los allanamientos, lo dimos la semana pasada aquí, les plantó la droga en la casa, ella reconoce que su marido es consumidor, pero que lejos está de vender, y detuvieron a él, a su hijo y a su hija, que estaba circunstancialmente en la casa. Yo no voy a discutir, obviamente, con una persona o un familiar de detenido, pero el familiar de detenido siempre es inocente, obviamente, y la ley dice que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, eso se lo tendrá que explicar el fiscal, que es la persona que decide sobre la libertad o no de un detenido. Después, la causa también tiene la justicia federal, que son las que hicimos a las 4 de la mañana, por lo tanto, lo que estamos viendo ahora desde la justicia provincial, hay que ver las drogas de la justicia federal, ya pedimos que nos manden a los laboratorios para empezar a ver si encontramos una relación entre una y otra. El que provello es Carfentanilo al cocinero, a la persona que cocinó esa droga. Uno se imagina, bueno, uso veterinario, es difícil que una veterinaria acá en Argentina tenga para un elefante o para... No, no, eso viene de afuera, eso viene de afuera. Eso viene como parte del narcotráfico, contrabando. Eso viene de todo afuera y, como le estaba diciendo de nuestras investigaciones, estaban empezando a ofrecer el kilo de cocaína mucho más barato que lo que sale habitualmente. Por lo tanto, la deducción es que no era cocaína, era polvo. Usted sabe que cuando usted toma un comprimido, la cantidad de medicamento que tiene ese comprimido es ínfimo, es microscópico. Después se le pone toda esa sustancia que se llama excipiente para que lo pueda tomar. Bueno, excipiente por lo general es fécula de maíz, algún tipo de esos sustratos que se mezclan con este Carfentanilo para simular, con muy poquita cocaína, para simular el efecto de la cocaína. Perri, esto estalló acá en Puerta 8. ¿Puede haber otros lugares del Conurbano o de la provincia de Buenos Aires que estén utilizando esta droga? Una de las particularidades de esta actividad ilícita es que uno no puede cuantificar ni cualificar la calidad ni la cantidad de la droga que está circulando. Por lo tanto, esto es un hallazgo normal en muchos países y es la primera vez que sucede en la Argentina. Por lo menos nosotros en 10 años nunca tuvimos Fentanilo o algún derivado del opioide mezclado con cocaína. Ahora, lo que no se termina de entender, Bernie, y no sé, la hipótesis de trabajo que tendrán ustedes también, es si estos opioides son caros, ¿por qué los estarían utilizando? ¿Con qué finalidad? Por eso se lo acabo de explicar. En las drogas, en las cocaínas de máxima pureza se utiliza para potenciar el efecto de la cocaína, para evitar que haya un acostumbramiento y tener otras sensaciones distintas a la cocaína de máxima pureza. En este caso hay mínima cantidad de cocaína, mínima, prácticamente nada, y con una gotita de carfentanilo usted simula lo que puede simular con un kilo de cocaína. Por lo tanto, la ecuación económica rinde. Pero usted está hablando entonces de una banda como muy sofisticada. No, absolutamente, por el contrario, nada sofisticado. De hecho, la droga estaba mal mezclada porque en cada sobrecito había diferente concentración de carfentanilo y de cocaína. Por lo tanto, esto fue algo extremadamente casero. Yo casi hasta me imagino la situación, aquello que estamos todos los días en esto, me imagino la situación, pero fue algo prácticamente tan casero y tan improvisado que ni siquiera pudieron homogeneizar la mezcla. Barry, por último, se nos acabó el tiempo, pero una pregunta, dejando de lado todo esto. Usted dijo, hace 20 años me vengo preparando para ser presidente. ¿El turno es en 2023? No, no sé, miren, todos los que estamos... Yo cuando pisé por primera vez la facultad de medicina, me preparé para ser el mejor cirujano. Uno se prepara para eso. Cuando practiqué deporte, me preparé para ser el mejor. Uno siempre se prepara para hacer lo mejor en lo que está haciendo. En mi caso, la política, obviamente, para ser el mejor ministro de seguridad. Después, si se da, se da. Si no se da, somos todos militantes políticos, pero en este momento tenemos la cabeza, la fuerza, la responsabilidad y el compromiso puesto en solucionarle los temas a los bonaerenses. Gracias, Berni, por haber estado aquí. Por favor. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ir en una pausa. Cuando volvamos, vamos a estar hablando de otro caso, otro testimonio en primera persona, cocaína adulterada. Volver de la muerte. Consumió la cocaína adulterada de Puerta 8, habló con Tele 9 y contó esta dramática experiencia. ¡Gracias!